Run Different es el nuevo eslogan de la tradicional media maratón de Marbella. Tras más de 30 ediciones y la parada obligada por la pandemia, el evento vuelve organizado por la empresa local Alpa Sport y su concepto Run On Marbella. Es una de las medias maratones más antiguas, no sé si diría de Andalucía o de España, porque 34 años son muchos. Pero bueno, le vamos a dar un giro, un giro conceptual, que es la carrera y el evento en sí. Y como el eslogan dice, Run Different, es no solo queremos ofrecer una media maratón más, queremos que sea diferente, queremos que sea una experiencia y queremos que los participantes digan, wow, tienes que ir a Marbella a correr porque es una pasada. La carrera tendrá lugar a las 9 de la mañana el domingo 25 de septiembre. El recorrido es nuevo, con salida y llegada en un punto emblemático como el Arco de Marbella. Otra novedad es la posibilidad de participar en equipos por relevos. El grueso de la carrera se extenderá por el paseo marítimo, incluyendo el espigón de Puerto Banos. Hemos pensado que el sitio más atractivo para todos sea la zona del Arco de Marbella, donde se concentrará la salida y meta, y la zona de descanso de los corredores y demás, con unas vistas espectaculares al mar, con el paseo marítimo a 50 metros, donde después de la carrera se pueda descansar bajando a la playa y demás. El objetivo de la organización que cuenta con el apoyo de la Delegación Municipal de Deportes es fomentar el crecimiento de la cita en el mercado internacional, con el consiguiente retorno económico a la ciudad, ofreciendo una experiencia completa y no solo una competición deportiva. Los premios económicos ascienden en total hasta los 2.400 euros. La idea es que en tres años volvamos a hacer una carrera referente en toda Andalucía, en toda España. Yo creo que se han sentado las bases sólidas para que tengamos una media maratón de primer nivel y que vaya creciendo con pasos muy sólidos. Con el cambio de recorrido se resaltan algunos de los principales atractivos de la ciudad y se amplía la capacidad de la carrera hasta los 3.500 corredores, aunque las expectativas de la organización se sitúan en torno a los 1.500. La inscripción ya está abierta y hasta el 31 de agosto costará 22 euros.